Cada vez que el INE publica los datos de población, en nuestra tierra caen como un mazazo, el mazazo de la constatación de la realidad que vivimos. Y hay claves en esta tragedia que son inapelables. Las mujeres hemos sido las primeras en tenernos que marchar por falta de oportunidades, por falta de servicios, por falta de medidas que aseguren la conciliación. Así que el resultado es desolador. Las mujeres en Castilla y León somos el 50,8% de la población. Sin embargo, en todos los grupos de edad, hasta los 69 años, son más los hombres que las mujeres. La razón de masculinidad es especialmente alta, de los 19 a los 35 años, y esto pone en riesgo las tasas de natalidad. Esta década, Castilla y León ha perdido 40.227 jóvenes, que se han ido a otras comunidades autónomas, 18.784 hombres, 21.441 mujeres. La tasa de actividad de la EPA de las mujeres en Castilla y León es cuatro puntos inferior a la media nacional. Señor Mañueco, diez puntos inferior a la de los hombres. Necesitamos políticas de empleo y estímulo de la actividad económica y tienen que hacerse desde la igualdad, rompiendo la brecha salarial. Necesitamos servicios públicos de calidad, una política de dotación de servicios para la calidad de vida. Y necesitamos una política de conciliación y de corresponsabilidad que no hay. Para que las mujeres no nos veamos condenadas a los cuidados que no asumen los servicios públicos, tienen que empezar a hacer algo y tienen que hacerlo con una estrategia de población propia construida desde la igualdad. Gracias por ver el video.